Y siguiendo con nuestro habitual encuentro de Construyendo por la Paz, hoy, el señor Enrique Sarmiento Angulo, tiene un invitado de lujo, ¿eh? Más que de lujo. Más que de lujo. Howland Todd, el representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personaje importante para los tiempos que corren, ¿no? Para este momento en que estamos a punto de iniciar, porque dentro de un mes seguramente estamos en otra situación, si las cosas se cumplen. Yo creo, estoy de acuerdo, este proceso de paz va a dar una oportunidad para unos cambios muy importantes, para la vida de personas en los áreas rurales que fueron afectadas por el conflicto. Pero claro, como usted indicaba, esto es necesario de tener que todo el mundo tiene que portar algo, ¿no? No va a ser por simplemente de firmar un acuerdo. Hay necesidad de crear socios entre varios que tal vez hoy en día no están hablando. Por lo menos que nos digamos mutuamente, dejemos de pelear y pongámonos a trabajar. Acaba de decir que hay necesidad de hacer algunos acuerdos para ese trabajo que viene. No, yo creo que hay siempre varios niveles en la zona de procesos de paz. Hay el nivel político que ellos van a firmar en Havana. Pero también hay los cambios en las veredas, en los municipios. También tienen que entender que ellos son parte de este proceso. Entonces yo creo que hay una necesidad de crear como socios interesantes, como la iglesia, que tiene tanta influencia en tanta parte del país. Tienen que ser un socio principal en este cambio. Yo creo también en el sector privado. Y esa es la voluntad de la iglesia, estar al servicio en lo que se necesita. Hay una necesidad para el gobierno en este momento de ver, bueno, ahora hay expectativas muy altas de parte de estas comunidades, de parte de las víctimas. ¿Cómo ellos pueden construir estos, bueno, este tipo de socios entre la iglesia, movimientos sociales, sector privado, para cambiar la vida de estas personas, para tener mismos empleos? Esto es fundamental. Tener también exceso de agua, educación. Por años la iglesia fue la única entidad facilitando educación en varias partes del país. Entonces hay una necesidad de entender esta interrelación y facilitar que la gente que vive en estos lugares son también parte del proceso. ¿Cómo su voz, su entendimiento de sus propias realidades, va a ser entendido por, bueno, los actores? ¿No? El gobierno, Fuerza Pública, FARC. Ellos ahora tienen que escuchar sus ideas. Y trabajar más duro. Y la cosa más importante es que no hay planes muy grandes. Que es importante que hay ideas concretas y que todo el mundo, en la zona de, bueno, ellos que viven en estos lugares, van a tener una oportunidad. ¿No nos estamos quedando retrasados ya ante la inminencia de esa posible fecha? ¿Deberíamos estar más preparados? Yo creo que sí. Hay una necesidad de preparar de manera distinta. Yo creo que Colombia funciona muy bien aquí en la zona norte de Bogotá. Funciona, es una maravilla. Pero ahí en las áreas rurales no funciona muy bien. Y no se puede cambiar la realidad de estos lugares de un día y de otro. Pero sí que se puede hacer. Es como la iglesia ya conoce a esta gente. Ya está trabajando mucho tiempo. Y hay una importancia para el gobierno para pensar, ¿cómo vamos a crear esta relación con la iglesia? Con la gente que vive en estos lugares. También con el sector privado. Y algo que tal vez la gente va a decir, pero ¿cómo este de Naciones Unidas dice eso? Con la FARC. ¿Cómo la FARC puede en realidad parar de hacer guerra y ser parte de solución en la zona de construcción? De hacer trabajo. Uno de los obispos planteaba en estos días en una charla que tuvimos la necesidad de aprovechar la capacidad del SENA para capacitar en orden al trabajo de estas personas. Porque precisamente al no tener una capacitación específica no les dan trabajo. Con mayor dificultad encontrarán trabajo. Podemos mismo tomar varios problemas de derecho que existen en el campo. Uno, por ejemplo, de derecho de agua portable. Tenemos un problema muy grande en La Guajira, Río Sucio, Chocó. Entonces, SENA puede mismo capacitar los miembros de FARC. Y ellos pueden hacer un trabajo social por cinco años, diez años, ayudando a poner agua en estas comunidades. También como la iglesia conoce muy bien las dificultades que las profesoras llegan de los lugares más alejados. En varios países hay proyectos de educación virtual, hay una habilidad de repensar cómo se van a tener un exceso de educación y cómo se puede mismo crear, como la FARC, algunos de ellos pueden estudiar de crear estos torres de comunicación y, bueno, de paneles solares para crear una habilidad de conectar a esta gente con toda esta educación virtual que existe en el país. Entonces, estoy de acuerdo con usted. Es importante ver las posibilidades y ver cómo se puede facilitar que esta gente, que estaba mismo haciendo su trabajo completo de crear violencia, puede mismo ser una contribución de la propia mejoración del nivel de gozo de derechos. Otra curiosidad, en los diálogos que han tenido, ¿hasta qué punto se puede garantizar servicios de salud para todas estas personas? Y no solo para los que se desmovilizan, sino para las veredas, los territorios que están lejos de las grandes ciudades. Entonces, ¿se vislumbra algún servicio organizado, alguna intensificación de lo que ya tiene el país? Bueno, yo creo que hay una necesidad de pensar bien sobre los sistemas de salud que existen en el país. Porque poco y poco hay más gente que son parte de los EPS, pero en los áreas rurales, podemos poner, por ejemplo, a Chocó. Capricorn estaba ahí, pero no había servicios. Entonces, no importa que en papel la gente son miembros de este EPS, porque el EPS en realidad no estaba dando servicio. Hay una necesidad de reconocer que hay varias Colombias. Y hay el Colombia desarrollado, que en realidad este sistema funciona más o menos. Bueno, yo sé que mucha gente va a decir, ¿cómo él dice más o menos? Pero yo sé que hay una dificultad en la zona de exceso de salud aquí en Bogotá y en otros lugares. Pero imagina que aquí, por lo menos, hay un poco de exceso. Ese no es el caso en el medio de los áreas rurales. Hay una necesidad de pensar sobre esta realidad y pensar cómo se puede conectarlos. Porque muchas veces, de problemas, transporte. La gente que vive en un lugar sabe que alguien está enfermo. Pero para ir de Quibdó, tienen que gastar toda su plata y después se llega ahí si tienen que esperar mucho tiempo. Entonces, hay una dificultad porque hay una necesidad de tener una habilidad de diagnosticar ahí más cerca de dónde están para saber que la gente tiene que salir. Y esto puede ser un otro trabajo. Mira, FARC de una cosa u otra conoce logística. ¿No? Conoce logística. Entonces, ellos pueden ser parte de un sistema en la zona de ayudar, en la zona de, bueno, esta persona fue diagnostada. Hay una conexión virtual donde un médico o una enfermera puede hablar con la persona. Hay alguien ahí con un poco de conocimiento. Yo puedo decir, por ejemplo, en Río Sucio, en este municipio, quien está dando de servicios de salud es la iglesia. Todos los voluntarios formados por unos médicos voluntarios queda mucho más de la EPS. Entonces, hay una necesidad de reconocer que estos promotores de salud pueden conectarlos con enfermeras, con médicos, y de ahí se necesita, entonces se llama un servicio, por ejemplo, ellos, de la FARC que conoce el logístico, y que ellos van a transportar a la persona. Este es un trabajo necesario en los áreas rurales, y que ellos conocen todos los caminos. Veo que existe un elemento negativo que va a golpear, que golpea mucho actualmente, y que no se ve que se vaya a trancar. La corrupción existente. No, la corrupción es un problema muy grande, y hay una necesidad, desde el punto de vista de derechos, de cambiar la situación para tener más transparencia, y más veredad ciudadanía. Porque la participación en la política es un derecho. Pero cuando hay un sistema donde hay mucha corrupción, entonces la gente no sabe cómo está gastando esta plata. Entonces, hay una necesidad para Colombia, para mismo mejorar el nivel de transparencia en la zona de los gastos. ¿Quién ganó todos los contractos? ¿Y cómo fue gastado esta plata? Y que la gente, bueno, la gente tiene que tener acceso a esta información. Y es muy interesante de ver en otros países, ¿no? Donde, por ejemplo, había un cambio en la zona de poner información de contractos en la internet, los jóvenes que tenían un deseo para cambiar su país, estaban mirando, buscando, estudiando, y dicen, ah, 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 mira aquí, hay un problema. Entonces, es importante empoderar a la gente en común para tener una idea de qué está pasando con su dinero. Porque ellos tienen más interés de cualquier otro que este plata está gastado para mejorar la salud, mejorar el exceso de educación. Y este cambio, yo creo, es importante de ver cómo se puede tomar esta oportunidad única de este proceso de paz para facilitar que también hay una mejoración del nivel de gozo de derechos y está relacionado de derechos económicos, sociales, culturales, políticos, pero está relacionado de estos mecanismos de transparencia. Es decir, lo admirable es que el país haya ido adelante, no obstante un problema tan grave como el que hemos tenido. 50 años de violencia es algo muy pesado, muy grave. Sí. No, y yo creo como es natural que la gente va a tener un miedo de cambio. Ellos están ya acostumados. Y por la gente que vive en las ciudades, ellos piensan que tal vez, bueno, se va a ser afectado de manera negativa de este proceso de paz y ve muy lejos los problemas de otros. Pero yo creo que es importante pensar, bueno, de manera espiritual, pero también de punto de vista de derechos, que la realidad de otros importa, ¿no? Estamos conectados con ellos, simplemente que no conozco, si yo no conozco a alguien que viva en Caquetá, también su realidad va a me afectar aquí en Bogotá. Pues eso es lo que vamos a superar, lo que tenemos que cambiar. No, es muy importante eso. Yo creo también de papel de la iglesia y organizaciones como Naciones Unidas, como nosotros, de derechos humanos. Tenemos la habilidad, de fortuna, de hablar con todo el mundo. Como la iglesia puede hablar con la FARC, puede hablar con el gobierno, fuerza pública, con el sector privado, movimientos sociales, también nosotros. Y nosotros tenemos que ser optimistas y construir puentes, que normalmente no hay puentes entre movimientos sociales, de la izquierda, con empresarios. La gente va a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo piensa que esto puede funcionar? Claro que se va a funcionar, porque los dos tienen algo para ganar con paz y con este cambio. Le he tomado nota y le agradezco mucho las observaciones que ha hecho sobre la iglesia, porque realmente, si bien es cierto que nuestra tarea fundamentalmente es espiritual, sin embargo, usted ha señalado el compromiso concreto de la iglesia en unos problemas de la región o del lugar. Ese es el ideal de iglesia, una iglesia que no está distante del sufrimiento de la gente y que se entrega, que hace lo posible por servir. Es algo también que ustedes tienen más capacidad de facilitar este cambio y es importante para el gobierno en este momento de reconocer sus propias limitaciones y ver cómo la iglesia trabajaba en varias otras, en varias partes del país. Sí, es cierto. Y cómo se van a crear un tipo de socio con la iglesia para implementar los cambios, porque la gente en realidad en muchos lugares no tiene confianza en su propio gobierno, pero sí tienen confianza en la iglesia porque se ve que hay unas acciones. Entonces, hay una necesidad de facilitar. No solamente yo sé que la iglesia está ayudando en los problemas en la zona de negociación, pero la implementación es, ah, esto va a ser donde va a ser más difícil. Y donde la iglesia en realidad tiene más gente. Y conoce a la gente y se puede ayudar de movilizar a la gente para decir, bueno, ¿cómo vamos a facilitar este cambio? Ustedes están ahí. Ustedes vivan ahí. Ustedes son parte de la comunidad. Y esto es como notamos, ¿no? Como trabajamos en estos lugares afectados por el conflicto. Siempre estamos hablando con la iglesia. Siempre estamos tentando de hacer una incidencia conjunto para cambiar las acciones de las personas que pueden perjudicar estos derechos de la gente. Que nuestro señor lo siga iluminando y lo fortalezca primero en su salud y después en todas sus actividades. Gracias por la iniciativa. Porque yo creo que es importante para todo el mundo entender que hay una posibilidad de cambio y que ellos pueden ser parte de este proceso. ¡Magnífico!